Bueno, si quieren comencemos. ¿Qué les parece si tres de nosotros podemos hacer una oración corta para iniciar? Hoy vamos a hablar acerca del perdón. Vamos a trabajar en cómo podemos perdonar. Va a ser muy bueno. Todos los días lidiamos y necesitamos de eso. Así que iniciemos dándole adiós a este tiempo. Mira, me pide, es que como este estudio, este teléfono, el Zoom no lo he usado. Vamos a pedirle a Marcos Zúñiga, a Leonel, a Sobato. Gracias, Señor. Gracias por este nuevo día. Gracias por darnos el descanso de esta noche, Señor. Gracias porque amanecemos con alegría, Señor, en el corazón, sabiendo que vamos a reunirnos con los hermanos y con el pastor, Señor. Gracias. Gracias por todas las bendiciones que nos das continuamente. Y prepáranos, Señor, para empezar a recibir tus misericordias que nos tienes preparados para el día de hoy. En tu nombre oramos. Amén. Padre, gracias por este día, Señor. Te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder compartir este espacio, Dios. Dios, agradecerte porque esta mañana, pues, hicieron nuevas tus misericordias. Y pedirte, Señor, que nos hables a través de lo que tienes ahí preparado con Edwin, Dios. Y realmente qué importante es aprender todos los días, Dios. Necesitamos aprender a perdonar. Pedirte que lo uses y que dispongas ahí un corazón receptivo en nosotros, en cada uno de nosotros. Amén. Señor, te queremos agradecer por esta mañana, por todos los hermanos aquí conectados, Dios. Dios, deseoso de que tú nos hables a través de la interacción, a través de la comunión. Señor, este inicio de semana, Dios, que tu Espíritu Santo nos pueda equipar, que tu Espíritu Santo nos pueda llenar, que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor. Que podamos ser llenos del Espíritu Santo, que tengamos la conciencia de no apagar el espíritu, sino tener una semana súper sensible, con un oído muy dócil a escucharte, Señor. Danos una bendición sobre todos los esfuerzos de esta semana. Danos una capacidad divina, Señor, para poder resolver de manera sabia, Señor, de manera con tu inteligencia todos los desafíos de esta semana. Que todos los hermanos aquí, sus familias, Dios, se sorprendan, Dios, de lo bello que es poner todo aquello que nos puede cargar, todo aquello, Señor, que nos puede poner ansiosos, todo aquello, Dios, que se vuelve dificultoso en tus manos, como el apóstol Pedro dice, lancen sus preocupaciones, sus ansiedades sobre mí. ¿Por qué? Porque tú tienes cuidado de nosotros. En base a ese mandato, Señor, lo hacemos y te pedimos tu guía para que nos podamos nutrir, Señor, a través de la interacción, de la edificación mutua, Señor, a través de tiempos como estos. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Bien. Creo que una de las maneras de crecer es a través del perdón. Y no solo de crecer. En primer lugar, una de las maneras de amar es a través del perdón. En Hebreos capítulo 6, versículo 11, dice lo siguiente. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. Lo repito. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. Entonces, hoy, número uno, tenemos vida, ¿verdad? Hoy es el inicio de una semana en la que podemos amar. Entonces, una de las maneras de amar está bien claro en la Biblia, que es el perdón. Entonces, tal vez tiremos una lluvia de ideas, como lo hemos estado haciendo. Yo voy a estar anotando aquí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podemos perdonar? Y los beneficios de perdonar. Entonces, podemos ir respondiendo en base a cualquiera de los dos ángulos. ¿Cómo perdonar? Y los beneficios de perdonar. Entonces, tratemos de respuestas breves para que podamos participar y aprovechemos la media hora, ¿les parece? Así que Ricky nos va a ayudar con todos los micrófonos y levantamos la mano, pedimos y vamos interactuando, ¿verdad? Saludos a Nicolás, aquí dice, nos bendice a todos. Muy bien, pues, nos escuchamos, hermanos. Bueno, como nadie quiere comenzar, vamos a decir que primero que todo tenemos que aprender a amar, ¿verdad? Porque para perdonar tenemos que amar. No hay perdón sin amor. Esa es una realidad básica porque el Señor Jesucristo nos perdona porque nos amaba. Igual nosotros, para perdonar tenemos que tener abundancia de amor para nuestra gente, para poderla perdonar. Perfecto. Buenos días, Pastor y a todos. Solo quiero saber la cita bíblica que usted mencionó porque no puse atención como Hebreo, ¿qué dijo? Con mucho gusto. Hebreo 6.11. Es la nueva traducción viviente, Hebreo 6.11. Ah, bueno, está bien, muchas gracias. Y en cuanto al perdón, pues, a veces, de verdad, se nos hace como difícil, pero Dios mismo, a través de su palabra, nos va ayudando. Y vemos que el mayor ejemplo fue Jesucristo, ¿verdad? Quien vino por cada uno de nosotros a perdonar todos nuestros pecados, ¿verdad? Gracias a Él y que cuando nosotros, pues, cometemos un pecado, pues, darle gracias a Él porque Él ya perdonó todos nuestros pecados y ayudar, y que nos ayude a hacer lo correcto, ¿verdad? Entonces, y eso, que somos perdonados también, que se lo digamos a otras personas, que no nos quedemos con eso, que compartamos, ¿verdad? Ese gran perdón y eso les quería comentar. Y gracias por la cita, que me la confirmó. Muy bien, Ana, muy bien. Buenos días. Adelante. Una, algo que se me viene a la mente es que, o muchas veces lo pasamos por alto, es que el perdón es una decisión, ¿verdad? Y está por sobre las emociones y por sobre cómo me siento hoy. Entonces, que no es que vamos a esperar sentirnos bien para poder dar el perdón o pedir perdón, ¿verdad? Entonces, creo que algo clave en este tema es que tenemos que decidirlo para que después, pues, el Señor nos pueda sanar, nos pueda curar esa herida, quizás, ¿verdad? Entonces, no es que hay que esperar a sentirlo para poder decidirlo, ¿verdad? Sino que hay que decidir de entrada, perdonar. Beso. Sí. Muy bueno eso, el no esperar sentirlo. Gracias, Joan. ¿Alguien más? Buenos días a todos. Pienso que el perdón es algo muy difícil de realizar, muy difícil de hacer. Realmente que cuesta y cuesta bastante. Y pienso que se logra solo con la ayuda de Dios y con la decisión de hacerlo. Porque no fijarnos realmente si la otra persona lo merece o si fui yo culpable o no. Sino más bien es de estar en paz en nuestro corazón, agradando al Señor. Con la obediencia. Viví una situación así difícil de resentimiento contra mi madre. Hace muchos años yo estaba muy joven, bueno, adolescente más bien. Y entonces yo decidí pedirle perdón a mi mamá, creo que a los, cerca de los veintitantos años ya. Y solo con la ayuda de Dios lo pude hacer. Edificante, gracias. Buenos días. El perdón, la experiencia que he tenido en esto es lo que las palabras nos dicen que seamos hacedores. Y en el perdón es precisamente ser hacedores. Porque he visto hablar mucha gente del perdón, aún entre hermanos. Y cuando les toca a ellos, les cuesta mucho. Muchos caemos en eso. Entonces debemos realmente quitarnos esa carga, ese peso que llevamos. Qué rico es perdonar porque caminamos mejor, caminamos con entusiasmo. Porque el perdón nos esclaviza, nos hace caminar con una gran joroba. Y para mí el perdón se puede hablar todos los días. Todos los días podemos hablar del perdón porque nos ayuda enormemente. Bien difícil, es un área bien difícil. Pero el Señor nos pidió que amáramos. Debemos ser hacedores de la palabra. Eso es lo que puedo decir. Gracias, Tomo. Y también así como Jesucristo nos perdonó, tenemos que perdonar a nosotros. Es un ejemplo que tenemos que llevar del Señor, ¿verdad? Dice que si yo te perdono, nosotros tenemos que perdonar. Y es una obediencia también. Y como dice don Mauro, es un... Es una... Pues uno se libera. Tiene aquella carga, como aquel peso de que... Esa cosa que a uno le da... ¿Verdad? Entonces, al perdonar, uno se siente libre y en paz. Gracias. Muchas gracias. Pastor. Adelante. Sí, buenos días. Hay un verso que a mí me encanta y es Proverbio 17.9. Y dice, el que perdona la ofensa cultive el amor. El que insiste en la ofensa divide los amigos. Entonces, cuando perdonamos, estamos cultivando el amor. Estamos construyendo. Y yo siempre he visto el perdón como algo imposible en la carne. Imposible totalmente. Como decían los hermanos ahí, nos sentimos. No nos da, ¿verdad? No nos nace. Pero cuando vamos a la cruz y vemos lo que el Señor hizo por nosotros, podemos ver de que Él no solo nos ha perdonado sin merecerlo, sino que también nos ha buscado y ha insistido en amarnos. Y nos ha traído, ¿verdad? Hacia acá. Y eso es lo que hacemos cuando perdonamos. Cultivamos amor, sanamos, demostramos realmente de ese amor que el Señor nos da inmerecido. Entonces, cuando perdonamos, estamos construyendo. Y cuando no perdonamos, estamos destruyéndonos nosotros mismos. O sea, es fabuloso, Alfredo. ¿Quién más? La buenita mujer. Buenos días. Buenos días. Se los voy a compartir aquí para que miremos. Dice Colosenses 3.13, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, de amor que es el... Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que así mismo fuiste llamado sin un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces produce paz, el perdón, como decía la hermana, y es cierto, produce una paz que es... Bueno, y hay frutos, pues, también, al perdonar. Y qué bien que tenemos la palabra para que nos esté edificando y compartiéndola con nosotros, hermano. Gracias, hermano, solamente. Buenísimo. Hola. Adelante, Oscar. Buenos días a todos. Hay un detalle interesante con esto del perdón, y es que no podemos perdonar a medias. Hay un dicho muy conocido en la calle que dice, yo te perdono, pero no olvido. No se puede eso. O sea, tenemos que estar conscientes, así como decía Joan, que es una decisión, que si perdonamos es porque dejamos atrás eso, pues. O sea, esa situación por la cual estamos perdonando es porque la vamos a dejar atrás y no la vamos a venir a sacar más adelante. Es olvidarlo. Gracias. La verdad que el perdón es una acción bien liberadora para cada uno de nosotros. Fabuloso. Hola, buenos días. Yo agregaría solo una cosita, todo lo que han dicho, porque es verdad, y el hecho de que desde pequeño mi mamá decía que cuando perdonara, perdonara de corazón, porque ahí es donde creo que uno tiene el impacto. Cuando uno sana su corazón es cuando uno puede perdonar la ofensa de otro. Entonces yo siempre he pensado en eso. Mi mamá siempre me dijo, de corazón, si vas a perdonar, hacerlo de corazón, porque ahí es donde va a entrar todo. Feliz día a todos. Gracias, gracias. Creo que el amor es una expresión de amar, ¿verdad? Cuando perdonamos. Y esa es la capacidad que uno tiene para no traer a qué o nuevamente un recuerdo, a nuestra mente o a nuestro corazón. Al ser un hecho consumado, el perdón debería de ser en mi vida, pues ya no tendría esa capacidad nuevamente de recordar y ahí se expresaría para mí un amor verdadero hacia la persona o la parte que pude recibir, si ese fuera el caso, una ofensa o algo que pudiera tener esa capacidad en mi vida, en mi corazón y en mi mente, ya no traerlo al día. Gracias, Rolando. Gracias. Tenemos unos minutos más. Está buenísimo. Buenos días, hermano. ¿Cómo están? ¿Puedo compartir algo? Claro que sí. Buenos días. La verdad que el tema para mí es muy especial, ¿verdad? Y eso del perdón realmente que nos afecta bien de una forma bastante, ¿verdad? Y en el caso perdonal, yo por lo menos cuando lo veo en la parte del perdón, algo que me ayuda a poder perdonar es el hecho cuando pienso, ¿verdad? O sea, que Jesucristo, cómo lo maltrataron y todo lo que ya sabemos que él sufrió, ¿verdad? Y él dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque en la práctica realmente podemos nosotros estar platicando y diciendo que perdonar y esto, ¿verdad? Pero uno sabe, y yo conozco muchas personas que no se les hace fácil perdonar. Gracias a Dios en el caso mío, para mí, pues, no sé, Dios me ha dado ese como privilegio de que me parece que no me cuesta perdonar o pedir perdón también cuando fallo, ¿verdad? Porque es de la topía, ¿verdad? Tanto nos toca perdonar como pedir perdón por lo que le fallamos a las personas. Y bien, entonces, a mí lo que me ayuda a entender eso, ¿verdad? Es cómo Jesucristo perdonó. Y yo creo que eso le da valor a lo que nosotros podamos o necesitemos perdonar. Porque sí, la vida es lo que trata, de perdonar de corazón, como mencionaba el hermano, ¿verdad? Porque si no vamos a perdonar de corazón, pues, vamos a andar con esa carga. Y eso, a quien nos va a afectar es a nosotros mismos, a nadie más, pues, cuando no decidimos perdonar. Así que, esa parte es importante, hermano, poder entender, ¿verdad? Que nos afectamos a nosotros mismos cuando nos perdonamos. Y perdonar es eso. Yo veo a la otra persona y ya no me afecta, pues. Pero si me sigue afectando, no he perdonado. Entonces, eso. Gracias, hermanos. Muy bien, José. Gracias. ¿Quién más? Pastor, yo solo quiero agregar algo. Hace unos años, usted dio una conferencia en iglesia y se trataba acerca del perdón. Y mi mamá, por años, bueno, toda su vida, estuvo con eso de su papá, ¿verdad? Que él no la reconoció y ella no le perdonaba eso. Pero al salir de ahí, de la reunión de iglesia, me acuerdo que al final había como, no sé si unos papelitos, se tenían que poner, no me acuerdo, en un recipiente. Y ella me dijo, ponelo, me dice, escribí, yo ya perdoné a mi papá. Y allí fue cuando ella, y ya, ya los, más de 70 años ella. Y le doy gracias a Dios porque ella perdonó a su papá. Su papá nos dimos cuenta que había muerto en ese año, más o menos. Y ella se fue en paz con el Señor, ¿verdad? Y esto me lo recordó ahorita el Espíritu Santo. Gracias, Ana. Bueno. Animante. Nunca es tarde para perdonar, ¿verdad? Siempre estamos a tiempo. Buenos días. Buenos días. Yo quería compartirles, si me lo permiten, estoy muy contenta de escuchar que para muchos de nosotros, pues la experiencia sobre el perdón ha sido muy similar, ¿verdad? Y sobre todo que la palabra de Dios es es real, es viva. Eso es lo más lindo, darnos cuenta que la palabra refrenda lo que estamos viviendo si somos hijos de Dios y Dios nos demanda que no traigamos a memoria las cosas antiguas. Y como decían los hermanos una y otra vez y mencionaba a mi esposo por ahí, que pues es no estar recordando lo que ya perdonamos. O alguien dijo por ahí también que cuando vemos a la otra persona con la que tenemos algún resentimiento, alguna cosa que perdonarle a esa persona, si lo vemos no nos alteramos, no nos molesta esa persona y que eso es un buen signo de que ya hemos perdonado. A veces hay cosas, por ejemplo, que estamos en paz y el enemigo siempre nos está tentando, trayéndonos a memoria cosas pasadas, antiguas, tratando de abrirnos las heridas y es importante perseverar en la palabra de Dios como han dicho todos en la palabra de Dios para ejercer la palabra en nuestras vidas y perdonar. También quería mencionarles que es importante perdonarnos a nosotros mismos. Nosotros tenemos que perdonarnos si Cristo ya nos perdonó y a veces podemos perdonar a los demás, pero si hemos cometido algún error, alguna falta, nos mortificamos con eso y tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos porque Cristo ya nos perdonó y también he tenido la experiencia de acompañar a muchas personas mayores y qué lindo lo que compartía la hermana que me antecedió que su mamá perdonó a los 70 años. A mí me ha tocado, no sé por qué Dios me ha puesto un amor por los viejitos es algo que me apasiona y me ha tocado que me llaman cuando van a morir. Oscar, puede dar testimonio de eso. Esta gente inconversa me ha llamado para que vaya a acompañar a sus ancianos antes de morir y una de las cosas que les ha costado mucho para irse en paz es no perdonar y una vez que logran perdonar y ponerse a cuentas con Dios sentir que ya hicieron que le dieron el espacio a Dios plenamente en su vida incluso arrancando esas hierbas bien arraigadas de la falta de perdón esa gente se puede ir en paz y con Cristo. Entonces definitivamente el no perdonar hace raíces de amargura en nosotros como dice la palabra y no tenemos que permitir eso. Feliz día y gracias por compartir hermanos gracias Pastor. Muy bien gracias gracias una última participación para dar unas conclusiones finales les parece? Buenos días buenos días Pastor y a todos los hermanos a mí me pasó igual con mi mamá estuve muchos años para perdonarla y lo hice hasta que llegué a los pies de Cristo verdad pero también en mi vida me ha costado mucho acerca del perdón he tenido que pues muchas veces llorar y todo y decirle a Dios que realmente pues no 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 me gusta pues sufrir pues y pensar que es difícil es difícil para mí el perdonar pero lo he aprendido y sigo aprendiendo de acerca del perdón pues pero Dios ha sido bueno y seguiré aprendiendo acerca de del perdón gracias buenos días muy bien un último detalle que encontré aquí en lo que fue el campamento del dos mil veintiuno que compartió el Pastor Nelson Guerra hablando del dolor y es lo mismo que produce el perdón dice tú y yo sufrimos cuando cargamos el dolor más allá de lo debido lo mismo pasa con el perdón sufrimos largamos más allá de lo debido solamente buenísimo me gustó el pasaje que compartió don Héctor tenía aquí agendado compartirlo se lo voy a leer en esta versión Colosenses 3.13 al 15 dice soportense unos a otros y todo si ustedes lo ven todos estos elementos acciones son como primos tan relacionados soportense unos a otros perdónense si alguno tiene queja contra otro o sea ya no nos está diciendo es si vienen si vienen a pedirte perdón no es si yo tengo queja cualquier cosita sean intencionales lo que me está diciendo el pasaje el apóstol Pablo Colosa le dice sean intencionales si alguno tiene queja contra otro así como el Señor entonces una imitación de Dios perdonen también ustedes y sobre todo revístanse de amor alguien dijo por ahí qué difícil es a mí me ha tocado ser perdonado que me perdonen me ha tocado perdonar y he visto en muchas pláticas consejerías cuando se perdonan yo no sé pero eso es un espectáculo ver ver cuando hay perdón eso es tiene que ser espiritual así es no es tanto un ejercicio es algo bien espiritual y después dice y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones casi que es cuando alguien perdona lo que reina lo que destaca lo que adorna eso es la paz Cristo y la paz de Cristo reina en vuestros corazones porque con este propósito lo llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos entonces casi que parte la doctrina de todos los días de nosotros es el perdón porque a veces creemos que es que fue algo que pasó ya fue algo que me va a pasar no todos los días vamos a estar expuestos a esto entonces quisiera darles algunas ideas importantes del perdón rapidito número uno el perdón tiene una oposición tiene que tener oposición satánica porque si si la vida cristiana se trata del perdón y del amor entonces a Satanás no le gusta que perdonemos entonces acuérdense si me está costando no es tanto por lo que siento también es porque hay una hay una opresión demoníaca que no quiere que yo perdone o yo veo que ahí está costando perdonar hay una oposición el otro elemento es el perdón trae mentiras o la falta de perdón mejor dicho trae mentiras de yo no lo puedo hacer me está costando hacer si Dios me dice que perdones porque lo puedo hacer es un mandato hay una gran verdad la gran verdad es yo estoy capacitado para poder perdonar eso es una gran verdad tengo la capacidad dada por Dios para poder perdonar yo puedo cumplir este mandato una tercera es el perdón trae esclavitud no perdonar casi que voy a estar esclavo o sea la figura es esclavitud Dios dice que trae libertad Satanás quiere que yo esté en esclavitud y el otro elemento importante que siento es y que veo en las escrituras es que el orar ayuda a perdonar fíjense que en el Padre Nuestro está incluido cuando los discípulos le dicen que los enseña a orar el Señor incluye el perdón en las oraciones entonces un desatorador si le podemos llamar así un desatorador para el perdón es orar cuando dos esposos por ejemplo se toman de las manos y oran liberan ofensas cuando oramos con un hermano cuando hay una relación bastante dura bastante árida el orar ayuda el orar el ejercicio de podemos orar antes de platicar podríamos orar antes de tener esa plática difícil te gustaría que oráramos para que Dios tome el control de esto para que Dios nos ayude a que nos perdonemos eso es eso es un buen ejercicio pensando en aquella historia del hijo pródigo se acuerdan hay un hay un ofensor un agresor está el papá que quiere perdonar que representa a Dios y hay un hermano entonces podemos estar ahí nosotros en esa historia siempre vamos a estar ahí podemos estar como el como el hijo pródigo que quiere regresar ser perdonado como el papá que todos los días estaba con los brazos abiertos tratando de esperarlo para perdonar ese es ese es el mejor ejemplo todos los días una disposición de perdón dice que todos los días estaba ahí esperándolo y estaba el hermano mayor bastante espiritual aparentemente el hermano mayor era bastante bien portado pero pero enojado al punto que el papá le dijo hijo porque te enojas así es que tu hermano estaba muerto y ha resucitado a ti no se te va a quitar nada no te incomodes por esta historia entonces fíjense que a veces no es la historia de nosotros realmente no es la historia de nosotros pero sufrimos nos incomodamos de ver cómo se perdona cómo otras personas mejoran entonces aquí hay le voy a dar tal vez cinco palabras que están conectadas con el perdón cinco palabras que están conectadas con el perdón y nos van a ayudar a resolver esto me gustó cuando Doña Soate empezó a decir que el perdón está asociado al amor y es real porque el señor fíjense que había resucitado de qué de morir por todos nuestros pecados y la primera cosa que resuelve él es ir a platicar con Pedro y decirle Pedro está todo en orden conmigo y tú me negaste pero yo estoy tranquilo tú me amas Pedro tú me amas Pedro tú me amas tú me amas tú me amas y sobre Pedro iba a edificarse la iglesia o sea el ministerio de Pedro iba a ser grande con los apóstoles los discípulos entonces perdón es igual a amar ese es un buen pensamiento perdón es igual a amar perdón está conectado con la gracia de Dios la gracia de Dios y entender la gracia nos recuerda que es el perdón la gracia otro elemento que nos ayuda a entender el perdón es la compasión hay que decirle Señor Señor hazme sentir desde adentro desde las entrañas para poder perdonar porque hay hay diferentes episodios de perdón hay episodios cotidianos como perdonar a alguien que se nos atravesó que casi golpea nuestro vehículo pero van a haber otras historias parecidas a las de Ana que contó de su mami ¿verdad? entonces esa compasión otra palabra que está conectada al perdón es la paz grábense eso o sea perdón es paz ¿de dónde comienza la guerra? del corazón entonces mi paz os dejo yo la doy no como el mundo la paz de Dios Cristo en nosotros yo creo que es de las cosas que mucha gente anda buscando en los médicos en esto paz pero no se puede encontrar y entonces el perdón es medicinal eso es otro elemento el perdón es medicinal nos da una tranquilidad una estabilidad y un elemento más en la historia del hijo pródigo es que perdón nos pone en modo fiesta o sea es bello estar de fiesta espiritualmente hablando o sea porque cuando perdonamos boom activamos la fiesta y Dios quiere eso para nosotros entonces el ejercicio del perdón es pusimos música pues fiesta es el que estaba perdido el que estaba volvió yo creo que es bello cuando un hermano se siente perdonado y le ponemos esa musiquita decir hermano todo bien tranquilo disfruta la vida no hay cosa mejor ese nuevo comienzo es maravilloso así que tenemos un gran reto y yo cerraría diciendo que perdonar nos hace obedientes básicamente cuando perdonamos somos obedientes porque Dios dejó eso en las escrituras que perdonáramos y al ser obedientes pues agradamos a Dios yo creo que eso es andar como es digno del Señor así que vamos a orar por todo lo que ustedes han compartido que esto se quede como una semilla que dé fruto al 100 por 1 y dejémosle a Dios este tiempo Señor te queremos agradecer por tu sabiduría esta mañana Señor tanta interacción tanta sabiduría tantas experiencias narradas Dios en este lapso de tiempo yo te pido Señor de que que esto que hemos platicado esto que hemos escuchado a través de cada hermano de cada pantallita sea esa leche ese sustento esa comida sólida para nosotros que nos nutra Señor que esta semana pueda tener un efecto que pueda tener un efecto que trascienda Señor en nuestra vida en nuestro futuro yo te pido por toda la semana de todos los hermanos aquí Señor que tú bendigas increíblemente sus semanas sus trabajos sus casas sus familias sus retos sus desafíos sus pruebas Señor que a través del perdón y del amor como estaba dicho ahí podamos crecer Señor danos crecimiento danos esa paz danos esa alegría danos una semana llena de ánimo Señor como nunca antes te lo agradecemos por tu amor por tu misericordia por permitirnos la bondad tuya de estar aquí Señor vivos escuchándonos unos a otros animándonos unos a otros como tú lo mandas gracias permite que estos hermanos puedan contagiar y edificar a otros espiritualmente y con el ánimo con sus vidas en el nombre de Cristo Señor amén amén pues hermanos que Dios me los bendiga mucho y que el Señor los sorprende esta semana a todos ustedes oye amén amén buen tema buen tema gracias gracias muy bien a ustedes hermanos feliz día a todos gracias hermanos buenos días buenos días buenos días buenos días adiós buen día feliz semana a todos hasta luego feliz semana a todos feliz día igualmente 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 igual adiós feliz semana bendiciones igual igual para todos igual para